Vuelve una vez Inés, que bien te ves Déjame decirte que buena te ves Déjame decirte que buena te ves Ando arrastrando la cobija Inés Ando arrastrando la cobija Inés A todos les pido véanla por favor A todos les pido véanla por favor El fuego me quema y echo hasta vapor El fuego me quema y echo hasta vapor Inés, Inés, ay 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 me estás matando Inés, Inés, con tu amor estoy soñando Me sube y me baja la presión, me estás ticciando Me sube y me baja la presión, me estás ticciando Eres la Eva que Adán dejó temblando Eres la Eva que Adán dejó temblando El cuerpo que tienes de memoria me lo sé El cuerpo que tienes de memoria me lo sé Inés, Inés, ay 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 me estás matando Inés, Inés, con tu amor estoy soñando Pero por favor no se lo diga Hasta que escuche esta canción Déjame decirte que buena te ves Déjame decirte que buena te ves Ando arrastrando la cobija Inés Ando arrastrando la cobija Inés A todos les pido véanla por favor A todos les pido véanla por favor El fuego me quema y echo hasta vapor El fuego me quema y echo hasta vapor Inés, Inés, ay 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 me estás matando Inés, Inés, con tu amor estoy soñando Me sube y me baja la presión Me está fixeando Me sube y me baja la presión Me está fixeando Eres la Eva que Adán dejó temblando Eres la Eva que Adán dejó temblando El cuerpo que tienes de memoria me lo sé El cuerpo que tienes de memoria me lo sé Inés, Inés, ay 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 me estás matando Inés, Inés, con tu amor estoy soñando Inés, Inés, ay 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 me estás matando Inés, Inés, con tu amor estoy soñando Ay Inés, pero que buena te ves